La fecha nos da en esta hermosa mañana, que Dios Barujú nos ha permitido abrir los ojos, nos ha permitido estar aquí en el Shabbat, aquí en el lugar donde a nosotros, a esta comunidad nos ha permitido reunirnos aquí. También quisiera saludar a todos nuestros amados que están a través de la Internet conectados, empezando por nuestra Jod Hadassah de España, le mandamos un chalón, chalón, mi amada. También a nuestra Jod Débora de México DF, que se encuentra delicada de salud, le deseamos que a Cadú Barujú la restablezca, como le decimos, chalón, a nuestra amada Débora de México DF. También a nuestro amado Shaul de Perú, que a Cadú Barujú los siga fortaleciendo para que sigan adelante ellos, ya que es difícil, no es fácil estar a la distancia, con todas las cosas que están en contra de la enseñanza del pueblo de Israel. En Salinas, California, también a nuestro amado Yael, le mandamos un chalón, si él está conectado, le mandamos un chalón a nuestro amado. En California City, nuestra Jod Miriam, y no sé si encuentra a nuestro amado Joel también ahí, le mandamos un chalón. Si él está en Sacramento, pues ahí también le hacemos llegar un chalón. A nuestro amado Yitzak, no sé si ya regresó, el de Un viaje que iban a hacer, y Sifora de Lancaster, California. Nuestra Jod, el Licheva Flores también, le mandamos un chalón, le saludamos, que siempre está atenta ahí a, con lo, las fallas cada vez que tenemos, los técnicos aquí, ¿verdad? La transmisión, pero, la Cadú Barujú nos ha permitido hoy, en la vida, la salud, estar, vivos, que eso es una verajá grande, primero que todo, porque, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, vamos a, a empezar en la, en la Parachá Terumá, en la página 200, 207 del Jumash, Pérez 25, Pazuk 1, capítulo 25, de Shemot, o Éxodo, verso 1, dice así, Yahweh dijo a Moche, dile a los hijos de Israel, que hagan una Terumá, que es Terumá, una ofrenda, una ofrenda, para mí, acepta una ofrenda, de cualquier, de cualquiera, que, de todo, led, de todo corazón, quiera dar, la contribución, que tomarás de ellos, es de, oro, plata, y bronce, hilo azul, púrpura, y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos, de cabrío, teñidos, y piel fina, madera, de acacia, dicho sea de paso, en la versión, septuaginta, que es la versión, de los 70, hay, nosotros hemos, tratado de, de ir, compaginando, lo que es, la traducción, ustedes saben, que la septuaginta, es una traducción, que hicieron 70 rabinos, en el siglo, creo que es el segundo, siglo segundo, antes de la era común, aproximadamente, si no me equivoco, pero fue antes de la era común, 70 rabinos, escogidos por, el senedrín, aprobados, por el, la gran asamblea, de Israel, ellos hicieron la traducción, del hebreo, al griego, ok, y, posteriormente, surge, la traducción, de los mazoretas, donde pusieron los puntos, mazoreticos, y allí, en esa traducción, de los 70, hay ciertas, divergencias, o sea, por ejemplo, en esta, en esta paracha, vemos que, que hay, y lo tenemos que decir, porque a veces, las personas, hay ciertas, contradicciones, ¿verdad? en las versiones, regularmente, ya judí, por decirlo así, utilizan el term, o sea, utilizan como metal, el oro y la plata, no hay problema, estos, esos dos, las traducciones, están de acuerdo, pero, el bronce, en la traducción, ya judí, dice, cobre, ok, y, y, y en lo que, en lo que corresponde, a la madera, usan el término, la, madera, de acacia, acacia, y, y en el término hebreo, es, shittim, que viéndolo, y revisándolo, es, es sinónimo, es la misma madera, no hay, pero el, el cobre, y el bronce, si son diferentes maderas, son diferentes metales, tienen diferentes propósitos, el cobre, es un buen conductor, ¿de qué? de energía, de la electricidad, el bronce, tiene otros usos, porque es más duro, el bronce, tiene una consistencia más dura, y, ajados barujú, pide, a todos los, que de todo, le, de todo corazón, quieren dar, una terumá, una ofrenda, para, para qué se iba a usar la ofrenda, para, hacer todo, los, el inmobiliario, de, el, Miscan, el oro, la plata, y el bronce, de oro, se hizo, la menorá, y, el micveah, se hizo de bronce, y de madera, vamos a leer, vamos a leer, dice así, y harás una mesa, de madera, de shittim, o acacia, que es, es, lo mismo, tres pies, de largo, dieciocho pulgadas, de ancho, y analizando, viendo las traducciones, aquí, tenemos que hacer una corrección, verdad, porque, el Jumas dice que, también es, dieciocho pulgadas, de alto, pero en realidad, revisando, hubo un error, y, vamos a corregir, en la, en la edición, o la corrección, que se está haciendo, aquí deberían de ser, veintisiete pulgadas, ¿por qué? Porque, en hebreo, el término que se usa, es codo, y dice que son, dos codos, de largo, un codo, de ancho, y un codo y medio, de alto, entonces, si un codo, si, si dos codos son, tres pies, dos codos son, tres pies, un codo, ¿cuánto es? dieciocho, dieciocho, entonces, ahí estamos correctos, da tres pies, de largo, dieciocho pulgadas, de ancho, pero dieciocho pulgadas, de alto, no, tendría que ser, un, un codo y medio, ¿cuánto viene siendo? veintisiete pulgadas, ok, y recubrirás con oro puro, y pon una moldura de oro, alrededor de la cubierta de ella, berek treinta y uno, tuk tikun, berek veinticinco, pasuk treinta y uno, y harás una menorá de oro, puro, tiene que ser hecha, labrada a martillo, su base, ástil, tazas, hojas, redondas, y, pétalos exteriores, serán hechos, de una pieza, con ella, era una construcción, difícil, de hacer, la menorá, de una sola pieza, es que ya vimos la menorá, vimos, los materiales que pide a Cadoz Barujú, para, para la construcción del que, del, Miscanto, no la construcción del Miscanto, más bien de la, de los sustincilios, los, 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 los metales eran para eso, y se interpreta, que el oro, el oro como es el más valioso, representa, a quienes, a quien representa el oro, humanamente, la interpretación, de los jajamim, dicen que, el oro representa, los que estudian, Torah, y la observan, ¿perdón? la práctica, la llevan a cabo, práctica, y estudio, eso es, lo que representa el oro, la plata, es un metal, más, bajo de calidad, que el oro, ese representa, a las personas, que estudian, solamente Torah, pero no, la práctica, y el bronce, ¿qué representa el bronce? a una persona, que, ni estudia, ni practica, ahora, todas las parashot, que están en la Torah, es para nuestra, enseñanza, esta aplicación, a los metales, como personas, cuál de nosotros, o sea, tenemos que calificarnos, cada uno, ¿dónde? ¿qué metal somos? ¿somos oro? Barujataya, güey, somos plata, que no seamos, bronce, lo aleno, porque todavía, de la plata, podemos, mejorar, pero, cuando hay, escepticismo, que seamos, eh, escépticos, a la Torah, que, que ni estudiamos, ni practicamos, ¿ok? quiere decir, que, podemos venir, a la Kejila, pero, venir, no implica, que estudiemos, el venir, no implica, que practiquemos, entonces, es algo, es algo, bien importante, en esta, y esa es, una, nosotros, como personas, debemos, de hacernos, como una terumá, como una ofrenda, hacia, Kadot Barujú, nuestra persona, cuando nos dedicamos, a la Torah, a estudiar la Torah, a, 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 practicarla, si yo, eh, veo algo en la Torah, y lo practico, es como, como decía, eh, en una oportunidad, en otra, para shot, hay guardias, hay guaruras, hay guardaespaldas, las gentes importantes, traen, guaruras, para que los protejan, a, 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 barruras, tiene, protección, pero, ¿dónde, dónde, dónde se consiguen, dónde se contratan, esas, esos guardaespaldas? Abre la Torah, ve lo que dice ahí, práctícalo, y cada misbod, que observes, Es un malaj, un guardia a tu favor. ¿Cuántos malaj, cuántos guaruras queremos? No hay límite. Todos los que nosotros queramos. No queramos estar protegidos también, es nuestra opción. Acaúl Barujú nos dice, toma, escoge tú. Ahí está la vida y la muerte. Pero Él nos recomienda, escoge la vida. Así que cada observancia de la Torah, cada misbot, hay una protección para cada uno de nosotros. Y debemos de tomarlo y retomarlo. Porque si nosotros venimos al Shabbat y dedicamos este día a Acaúl Barujú, a Acaúl Barujú. Y no digo aquí en la quejilá, hay amados, amadas que no pueden venir, que están a la distancia, que no hay una quejilá donde ir, que están fuera del estado donde estamos nosotros, fuera del país donde estamos nosotros. Pero sin embargo, ellos dedican el Shabbat, dedican el tiempo para, hay personas que siguen la abodá, siguen el programa de Shabbat, mejor que los que estamos aquí, en casa. En su casa, en su casa, en el país donde están, porque se hacen cabaná, se concentran y están atentos a todo lo que está sucediendo aquí. Sin embargo, nosotros, muchos de los que estamos a veces aquí, no podemos concentrarnos. Y cuando ya se va terminando el Shabbat, decimos, ya que acabe, ya que termine ya, que termine ya, ya es todo el día, es mucho tiempo, ya que termine. Sin embargo, hay personas afuera que están en otro lado, en otro país, lejos, que quisieron estar aquí, y ellos cuando se termina el Shabbat, dicen, ¿por qué se termina? Que siga. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de la enseñanza de la Torah. Entonces, viendo que, le manda a Moche, que haga un Shul Han, ¿qué es un Shul Han? Una mesa. La mesa es el símbolo de la monarquía. Entonces, Boreo Lam le manda a Moche a hacer un Shul Han, una mesa. Y decíamos, pues, que dos codos tenía que tener de largo el Shul Han, la mesa, que dos codos equivalen a tres pies, 36 pulgadas. Y la madera, tenía que ser de madera, tenía que ser, tenía que tener cuatro patas. Hay, hay mesas de tres patas, ¿verdad? Acabo de hablar de cuatro patas. Entre paréntesis, para ilustrar un poquito. Ya hemos mencionado esto, lo volvemos a mencionar. Siempre la repetición es la forma del aprendizaje. Entre más lo repitamos, más asimilamos, más se nos queda. Y si no han escuchado este, es un, es un Machar, es un ejemplo. A Kadot Barujú manda que haga Moche una mesa de cuatro patas. En Eres Israel, cuando un sadiquín muere, lo llevan a enterrar. No es como nosotros aquí, ¿verdad? Lo ponen en una caja y lo llevan en un, en una carroza, en un automóvil. No, en Eres Israel, la costumbre es que cuando muere un sadiquín, lo llevan caminando hasta el lugar donde va a ser su última morada. ¿Cómo lo llevan? Lo llevan en una camilla. Es una tela con dos, con dos, este, palos, ¿verdad? Y lo llevan al, 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 al que falleció, al sadiquín, con dos, 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 dos palos. Y, y un rabí le dijo a un, a otro, dijo, ¿por qué? Pues en la jupa, ¿sí saben lo que es jupa, verdad? La jupa es el, el techo que se usa para simbolizar el hogar de un, unos recién casados, o se van a casar. Y la jupa tiene que estar sostenida por cuatro, cuatro palos. Y le decía, ¿por qué? Pues cuando se casan, en la jupa hay cuatro palos, y cuando van a enterrar, llevan dos palos. Y le decía al rabino, es que porque, cuando van a enterrar, van a enterrar a uno, y en una jupa, enterran a dos. Es un machar. Entonces, la, 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 toda la, la, la enseñanza de la Torah, es que, la mesa, el surjan, debe de tener ciertas medidas. Ya vimos que era, tres pies, son treinta y seis pulgadas de largo. Un codo de ancho, la mitad de treinta y seis, son dieciocho pulgadas. Y lo alto era, un codo y medio, que son veintisiete, veintisiete pulgadas. Y otra de las, de las ordenanzas a Moche, le dijo que tenía que ser enchapada de oro. Borreo Lam, dio instrucciones a Moche. Le dice, tú colocarás doce hogazas del eje. Entonces, el chulhan aruj era, lo que comúnmente lo nombran, la mesa de los, del eje de la proposición. Entonces, en esa mesa de tres pies, colocaban doce hogazas del eje. ¿Qué quiere decir hogazas? Piesa, sí, por ejemplo, en Shabbat, en el Sidur, leemos, dice, y en Shabbat tenemos que partir dos hogazas del eje. Es decir, una para el viernes a la recepción de Shabbat, y otra para, en la parte clara, que se hace en Shajarit, y se hace Kiddush, y se come el eje. Entonces, ahí, Moche se le ordenó que pusiera, que pusiera, que pusiera dos, doce, doce hogazas de lejem, lejem japanim. ¿Qué quiere decir lejem japanim? Ya traducido, lejem de la proposición. Japanim quiere decir de la proposición. Otra de las, de las, de lo que se construyó para el Miscán fue, fue el MIGBEA. El MIGBEA, que comúnmente se le nombra altar, ¿verdad? Que nosotros no utilizamos ese término porque ese término se le da al lugar donde se le ofrece también a los ídolos, ¿verdad? Y es por eso que nosotros mejor preferimos usar el término MIGBEA, MIGBEA. ¿Para qué? Para hacer la diferencia y, y porque Akadot Baruj Hu es único, y todo lo que él ha, ha ordenado es único. ¿Quién otro pueblo en la tierra tiene una menorá? Nadie. Solamente Am Israel. Entonces, el MIGBEA era, le ordenó a Moche, a Akadot Baruj Hu, a Akadot Baruj Hu le ordena, y le dice, tú harás un MIGBEA de madera. Ya vimos que SITIM, o SHITIM, o ACASIA es sinónimo, es lo mismo. Y dice, sobre este MIGBEA, los korbanot, o los sacrificios, eran ofrendados, era por tanto llamado MIGBEA ja'olá. El MIGBEA ja'olá. También, traducido es sacrificios holá. ¿Quién me puede decir que es holá? ¿Cuántos korbanot hay? ¿Cuánto tipo de korbanot hay? A ver, mis amados. Díganme uno. No lo escuché. No, no, no. En hebreo. Hola. Hola. ¿Son? Yo tengo cuatro, Moreno. Ok. ¿Verdad, falta más? Están, se tomaban como ofrenda, estaba una holá, para siempre la musaf, la minjá y la jatáv. Ok. Jatáv. Minjá. Musaf. Y holá. Y holá. El holá era un korban que se hacía, que era quemado, completamente quemado. Ok. Había dos, dos tipos de migveaj. Era el migveaj haolá y había el migveaj adamá. Que era un, para entender, un migveaj de tierra. Porque estaba construido hueco en el interior y tenía que ser llenado con tierra. Cualquiera que los hijos de Israel acamparan, acampaban. Había el migveaj también, ha-hit-zon. El migveaj exterior, dado que estaba ubicado en el patio del Miscan. La estructura del migveaj era de madera de sitim o de acacia. La madera servía como un recordatorio del mérito de Abraham. Quien esperó huéspedes bajo un árbol. Abraham. él era hospitalario, y siempre él trataba de, de, esperar a los que transitaban cerca de su tienda para, para ofrecerles alimento, techo, agua. Así que además la madera de sitim o de acacia tenía el sejut, el mérito que espiaba por el, por el pecado, por la falta grande que hizo Amitraíl. Sí, mi mamá. ¿Esas medidas también se iban a aplicar al mes, Amitraíl? Claro que hubo ciertas similitudes, porque recuerden que que era uno transitorio, que era el que tenían que cargar. Imagínense si fuera todo en las medidas. Mi pregunta es, ¿estas medidas eran para el Bet-Hamitash? ¿De los utensilios? Sí. Sí. Pero no de la medida, porque el Bet-Hamitash fue algo único. recuérdense que el Mishkan era algo transitorio, no iba a ser permanente, duró solamente 40 años hasta que ellos llegaron, entraron a Eretz Israel y Shlomo, parece que después de 440 años de haber salido de Mishraim, 480 años, hicieron hicieron el Bet-Hamitash. ¿Verdad? ¿Hay una diferencia por él? ¿Para qué se da mucho la diferencia entre el Fiscal y el Bet-Hamitash? ¿Es? ¿Uno es permanente y el otro móvil? El otro móvil, exacto. Y obviamente las dimensiones ya del edificio, el edificio ya que hizo Shlomo, incluso después, creo que, si no me equivoco, Herodes amplió el Bet-Hamitash, lo hizo más grande, el edificio. Bueno, retomando, la madera de acacia de Shittim expiaba la, el desvío en en pecar con el becerro de oro. Así que la, 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 el Shittim está relacionado con con la, la expiación del pecado del becerro de oro, según el Midrash. eso fue, dice que, el, el bronce con lo cual estaba recubierto el Midrash, expiaba por la transgresión del descaro, la cual el profeta Ishiyahu describió como tenía una frente de bronce en Ishiyahu 48.4. Así que todas sus medidas contenían ilusiones a los méritos del pueblo de Israel. La longitud, la anchura, era cada uno, cada uno cinco emot. Estos aludían al mérito de Ka'al Israel, de haber aceptado las diez declaraciones que fueron entregados en dos tablas cinco misbot en cada lujot, en cada tabla. Su altura de tres emot significaba sus tres grandes líderes, Moche, Ajarón y Miriam. todos los principales componentes del Mishkan simbolizan los varios segmentos que comprende Ka'al Israel, la congregación de Israel. El Aarón representaba los Talmidí Jajamim, el Chuján, los monarcas, el Mikvej, Hasajú, los Kohanim, y la Menorá, los sabios líderes de la Torah. El Mishvej Ja'olá representaba a Israel en general, el pueblo en general. Incluyendo todos los grupos precedentes mencionados, esto era simbolizado por los cuatro cuernos en sus esquinas. Ellos representaban las cuatro supremas distinciones que forman y que fueron galardonadas al pueblo hebreo en Jarsinai. ¿Cuáles fueron esas cuatro distinciones supremas? ¿Alguien puede mencionar una? ¿Alguien puede decir, los cuatro cuernos en las esquinas del Mishvej, si ustedes han leído y leído en la paracha, ahí habla de que tenía cuatro cuernos, uno en cada esquina, y esas cuatro esquinas, esos cuatro cuernos simbolizaban, simbolizando dice, ellos, o sea, los cuatro cuernos o las cuatro esquinas, ellos representaban los cuatro supremas distinciones que fueron galardonadas al pueblo hebreo en Jarsinai. ¿Cuál es una de las distinciones de Am Israel? La primera, la más grande es la grandeza de convertirse en la nación elegida de Akadosh Baruj. Ustedes serán pueblo, escogido, Kadosh. Esa es una de las de la primera distinción que Akadosh Baruj nombra y galardona al Am Israel. La segunda es la corona de la Torah. Nosotros tenemos un keter, un keter, una corona, la corona que es la Torah. Tercero es detener que que juná, que es que juná, que tenemos un reino de Kohanim. Y el cuarto es de la monarquía, la monarquía, los reyes. Reyes como Dawid, reyes como Slomo. Ha habido cinco reyes en la historia que han conquistado el mundo. Cinco reyes. Uno de ellos es Slomo, el rey Slomo. pero a diferencia que él no conquistó al mundo con guerras, con muertes, él conquistó al mundo con sabiduría, con Shalom. Ningún rey ha hecho eso. Cuando la gente oía su sabiduría, los reyes iban a buscarlo para escuchar su sabiduría y se rendían. Entonces las distinciones de Am Israel, la grandeza de considerarse una nación elegida por el ser supremo Boreo Lam, la corona de la Torah, la Quejuná y la monarquía. En el en el Mimeach había una rampa que conducía para arriba. Esta constituía para obrar de acuerdo con el precepto de Akadosh Barujú de que estaba prohibido ascender al Migvej por medio de qué? De escalones. El medio del Migvej estaba rodeado por una cubierta como reja con agujeros que corrían horizontalmente alrededor del Migvej. Tenía una ama de alto, su borde superior dividía al Migvej en una parte superior y una inferior con el fin desalpicar la sangre de los Corbanot sobre la cubierta tipo enrejado había una viga sobresaliendo del Migvej estaba tallada con flores capullos y servía como un ornamento para el Migvej. Acadot Barujú ordenó a Moche un fuego arderá constantemente sobre el Migvej. Ese Migvej podemos ser cada uno de nosotros y que ese fuego que permanezca que esté siempre constantemente que no se apague ese fuego el amo del universo objetó a Moche el fuego no fundirá la capa de cobre o de bronce y luego quemará el Migvej el cual está hecho de madera si ustedes leyeron la paracha dice que que el Migvej era de bronce pero era hecho de madera por dentro y si ponen un metal en este caso el bronce y ponen madera abajo y como va a haber fuego que sucede se quema la madera a Kadot Barujú le dijo a Moche estas reglas pueden ser ciertas en el mundo físico en el mundo nuestro nosotros entendemos que si ponemos un metal y le ponemos fuego y abajo una madera se calienta al rojo y se quema la madera eso es en el mundo físico pero el supremo de israel respondió a él pero ellas esas reglas del mundo físico no se aplican en mi reino en el reino de Kadot Barujú en las esferas de los chamay los malajim de fuego dicen mientras que los los malajim de fuego viven en la vecindad de los depósitos de nieve y granizo aún así ninguno daña al otro mientras tú estuviste en el chamay caminaste a través de compartimentos de fuego fuego y mis huestes celestes quisieron quemarte no obstante no fuiste chamuscado yo te aseguro a ti que a pesar del fuego constante del migvej no será afectado existieron dos milagros grandes en la construcción del 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 miscar los cuales ocurrieron en conexión con migvej a pesar de que estaba ubicado en el patio del miscar bajo el chamay bajo el cielo abierto la lluvia nunca extingue el fuego aunque lluvia el fuego no se apagaba además la columna de humo siempre se elevó derecho hacia el chamay han visto ustedes alguna pintura del 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 miscar donde está el migvej y el humo sube hacia los chamay pues esa columna no dejó de estar hacia arriba aunque hiciera viento fuerte esa columna de humo permanecía erguida permanecía hacia arriba no le afectó el viento esos dos milagros adicionales ocurrieron en el tiempo que a Moche se le ordenó que hiciera el migvej el agua no apagaba el fuego el aire no desviaba el humo hacia arriba ustedes han estado al lado de una fogata y que hace uno viene el viento de un lado y se pone a uno al contrario porque el humo se lo lleva el viento y lo afecta pero ahí no el humo se guía hacia arriba el propósito del migvej está indicando en su en su totalidad que concede al pueblo hebreo el migvej hay cosas interesantes que ofrece el migvej el migvej cuando se hacían los corbanot que era lo más importante que sucedía en cuando se hacían los corbanot el aroma la ciudad de Yerushalayim es la ciudad de la alegría y había un comerciante que dijo pues dicen que Yerushalayim es la ciudad de la alegría y ese comerciante dice para mí no es la ciudad de la alegría ¿por qué? yo soy un comerciante y fui a vender mis mercancías y yo no vendí nada y un comerciante cuando no vende nada se deprime no hay alegría ¿cómo va a haber alegría? dice no Yerushalayim no es la ciudad de la alegría si mejor me voy a Roma a vender allá otras cosas ahí sí pero en realidad saben lo que sucedía y lo que sucede aún a pesar de que no está el Bet-Kamiteas en pie toda la gente que va a Yerushalayim recibe una verajá inolvidable en el tiempo del Bet-Kamiteas la gente iba y hacia su corbanot y cuando hacía ¿saben qué? los la gente cuando transgrede la Torah el violar la Torah es como un veneno va envenenando su ser va intoxicándolo y una persona que que no hace techubá que no se arrepiente es una persona que está deprimida por eso que cuando una persona hace pecados graves es tanta su angustia su ansiedad que se suicida se mata se quita la vida la ciudad de Yerushalayim es la ciudad de la alegría porque cuando estaba el Bet-Kamiteas en pie iban los hombres y mujeres desvividos hacían su corban y el migvea a través de la ordenanza de de que recibía el perdón recibían el perdón y al recibían el perdón iban deprimidos y regresaban contentos con Simjá el migveaj es perdón sejud mérito verajá bendición y jaim vida así que el Bet-Kamiteas en Yerushalayim estaba ubicado sobre Jaar Moria el monte Moria la Kadosh Barujú hizo que el migveaj Jaolá el altar de el once estuviera situado sobre un lugar muy especial sobre aquella montaña fue construido en el principio en el preciso lugar del cual Jaar Kadosh Barujú había tomado tierra con la cual creó al primer hombre Adán donde Caín y Javel habían ofrendado sus corbanot donde Noach había construido un migveaj después del diluvio y donde Abraham había atado a Yitzhak con la intención de sacrificar su hijo al todopoderoso eso es lo que representa el migveaj y donde fue construido y donde se hacían los corbanot para recibir la alegría por eso Yerushalayim es la ciudad de la alegría esperemos que Kadosh Barujú nos siga dando las fuerzas para seguir la meta la meta es que seamos oro para que practiquemos y estudiemos Torah esa es la meta y así que pronto prontamente en nuestros días venga el Mashiach y nos encuentre haciendo así Shabbat Shalom a todos en nuestro shalom para para huir de ahí